Se va a sentarse en cualquier momento, bien pendiente a la visión. Todo puede suceder entre los buenos janequeros a la noche de escondidos. 23 de paso, temporada 2013, tuve ganas. ¡Fueltas! ¡Mano sueltas! ¡El ritmo de lagartijo! ¡Lagartijo! ¡Ese lagartijo se lo llevó! ¡Lo aventó nuevamente por ahí! ¡Ya no va!